Siga buscando en la calle lo que no se le ha perdido Que también yo tengo quien al oído me hable lindo O si cree que aunque usted ni me busca ni me halaga Yo voy a ser su niñera, su sirvienta y su esclava A usted no me le vendí el día en que nos casamos No se equivoque conmigo y que le quede bien claro Diga si va a respetarme o si no hasta aquí llegamos Por ser casada no me tengo que aguantar Que usted me humille con lo poco que me da Mis sentimientos usted los mató hace rato Rompamos este contrato si es que amor no existe ya Lo que no sirve no tiene por qué estorbar Si no hay pasión para que sirve lo demás Y si es un juego vamos a jugar parejo A partir de hoy no me dejo y no le pienso rogar más Eso es sentimiento Paula Andrea Si es que ya no le provoco y me ve vieja y muy fea Tranquilo que está feita hay muchos que la desean Si por lástima se queda pues yo no lo necesito No soy tonta y no soy mocha Pa' responder por mis hijos Usted ya no se merece que yo siga siendo buena Mientras que con otras viejas me ve la cara de mensa Siga tranquilo y yo busco alguien que valga la pena Por ser casada no me tengo que aguantar Que usted me humille con lo poco que me da Mis sentimientos usted los mató hace rato Rompamos este contrato si es que amor no existe ya Lo que no sirve no tiene por qué estorbar Si no hay pasión para que sirve lo demás Y si es un juego vamos a jugar parejo A partir de hoy no me dejo y no le pienso rogar más Eso es sentimiento Paula Andrea ¡Gracias!